Usuarios de redes sociales se sorprendieron luego de que se diera a conocer la noticia de que fue hallado el cuerpo sin vida de una exreina de belleza. El cuerpo de la exreina de belleza fue encontrado la mañana de este lunes en el Hotel Tabú, ubicado en la cabecera municipal de Santa María, de Loro, Durango. Las fuentes informaron que la joven, de 24 años, identificada como Mayra'n', fue localizada, sin vida junto a su acompañante Martín'n', quien tenía aproximadamente 22 años de edad. Hasta el momento, se desconoce el motivo de la muerte de ambas personas, pero de manera extraoficial se sabe que los cuerpos no tenían huellas de violencia. En un inicio se creyó que la causa del deceso de la exreina de belleza y su acompañante pudo haber sido por estrangulamiento. No obstante, la Fiscalía investiga si se trató de un homicidio o el fallecimiento fue a causa de presunto consumo de alcohol y drogas. El medio local Siglo de Durango informó que en el hotel arrestaron a dos personas, aunque se desconoce si están ligadas a este hallazgo. Mayra participó en concursos de belleza de su municipio y del estado y, hasta abril de este año trabajó como asistente del diputado Sergio Uribe Rodríguez en el Congreso del Estado, de Durango. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha aportado datos al respecto. ¿Qué opinas, sobre este macabro hallazgo? Fuente, Siglo de Durango Foto, Siglo de Durango Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.